el audio sea más fluido, ¿sí? Entonces, este soy yo, al rato les paso Twitter y LinkedIn para que me contacten y a partir de ahora paro la cámara. Listo. Entonces, vamos a comenzar. La charla se llama Big Data, Big Disappointment. Básicamente, les voy a pasar algunos consejos y les voy a platicar cómo, básicamente, cómo levantar sus áreas de analítica y que se aprovechen, pues, de la experiencia que yo he tenido a lo largo del tiempo ayudándole a otras empresas a levantar sus áreas y que no tengan las mismas broncas que yo, básicamente, o sea, que no se topen con las mismas piedras con las que yo me he topado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Me encontré un quote bastante interesante de Tim Hartford, excelente periodista financiero, que dice, Big Data has arrived, but Big Insights have not. Y esto es muy extraño porque todos los días vemos a los cuates de Gartner que a mí en lo personal se me hacen súper, súper mercenarios, este, con sus Magic Quadrants y etcétera. Estos señores nos piden, básicamente, nos están pidiendo que gastemos 15 millones de dólares en este año que va a comenzar en soluciones de Big Data. Entonces, nos piden que gastemos una lanísima, pero a cambio de qué. Y, bueno, aquí está el mismatch, ¿no? El mismatch es, este, y la pregunta que queda para contestarnos es, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que gastar tanta lana? ¿Por qué Gartner dice que tenemos que comprar unas soluciones gigantescas, unos refris gigantescos y unos software, este, software muy sofisticado? Si no vamos a obtener nada de él, no vamos a obtener ni un solo peso. Entonces, la respuesta que yo identifico son de varias partes. Entonces, uno, en organizaciones maduras, este, se llama consumismo. ¡Consumismo! En organizaciones maduras compran sus basesotas de datos y compran su software muy sofisticado y le hablan a SaaS y les invitan a que hagan su consultoría y les cobra la millonada, o peor, contratan a McKinsey y luego vienen a hacerle su consultoría. Pero, básicamente, las razones es que a nosotros, como organizaciones, nos valen los resultados positivos. Yo, antes de estar en trabajo actual, antes de trabajar en Bolsa Mexicana y, bueno, básicamente, queríamos hacer un proyecto para identificar empresas de capital privado que fueran susceptibles del listado. Para eso necesitamos ver, de los esfuerzos de marketing, de los esfuerzos de invitar, cuáles pegaban y cuáles no. Entonces, aquellos que creían que sí, pero siempre no, son tan importantes como los que siempre sí o como los que siempre no. Esto era un concepto que al corporate management se nos dificultó. O sea, nos dificultó gigantescamente transmitirles. Y, bueno, el simple es eso. O sea, no les interesan los falsos positivos. Naturalmente, eso no es cierto. Tenemos que ver. Podemos aprender de... Podemos aprender incluso más de las cosas describiendo lo que no son que lo que sí son. La otra enfermedad que tienen las organizaciones es, vaya, la correlación implica causalidad. Esto no es cierto. Hay trabajos, hay visualizaciones de datos bastante interesantes donde las desinstalaciones de Windows XP a lo largo del año, creo que en el estado de Michigan, están correlacionadas con las... Perdón, el crecimiento de Windows está correlacionado con los asesinatos en Queens. Entonces, son correlaciones espurias. Bueno, ese es un caso extremo, pero es lo que pasa en las organizaciones. El muestreo no les importa. El muestreo, piensan que si mi universo de... De observaciones que tengo en mi Excel, que nada más soporta millón y cacho de registros, eh... Y que ese es mi universo, naturalmente eso no es cierto, ¿no? Este... Los... Sobre todo si estamos hablando de web analytics o de clics en una página, pues naturalmente tenemos más de un millón, ¿no? Entonces, este... Pero a la gente no le interesa eso. El universo del Excel, este... Este... El universo que tienen en su Excel es todo lo que existe para ellos. Y, por otro lado, pues también pensamos que, o las organizaciones piensan que entre más datos, más potencia, ¿no? Entonces, este... Pues no, tampoco es cierto. Pero luego hay otro universo de organizaciones que están peor, que es en la mayoría en la cual estamos nosotros. Entonces, es esto. El resto de nosotros no sabemos qué es Big Data. Entonces, pues ni modo, hay que entrar a las definiciones. Una disculpa para los que ya se la saben. No vamos a hablar de las 4B de Gartner ni nada de eso. Entonces, Big Data es una trilogía de dos partes, así le llamo yo, ¿no? Este... Big Data es... Son dos cachos. Big Data es... Una parte es el refrigerador que les van a tratar de vender los IT vendors. Llámese IBM, llámese Oracle, llámese, este... Vertica de HP, llámese Watson de IBM, etcétera. Pero es la solución gigantesca, ¿sí? Eh... Y otra cosa es Analytics. Analytics son los Eureka que ganamos al analizar datos a cualquier escala. Esto es muy importante. Eh... Luego pensamos, este... Y ahorita voy a llegar a la razón, a las causas del porqué. Eh... Muchos pensamos que necesitamos algoritmos bien sofisticados de Machine Learning para, este... Para conocer algo de nuestro dataset. Esto no es así, no... No es, este... No es del todo cierto, ¿no? Eh... A veces un simple promedio móvil nos puede decir mucho más de nuestro negocio que un Random Forest. Entonces, eh... No hay que irnos con el glamour del Machine Learning porque, eh... Eh... Generalmente hay unas herramientas que se llaman modelos lineales generalizados que son... Hagan de cuenta que son... Es el bochito del Analytics, de la analítica. El bochito nos va a llevar, eh... Si queremos hacer un viaje a Torreón, Coahuila, de donde yo soy, en norte de México, pues el bochito nos va a llevar hasta Cuencamé, Durango. Y es más de la mitad del trayecto, ¿no? El Machine Learning es el Ferrari, y el Ferrari ya lo podemos llevar de Cuencamé a Torreón, que son como cuarenta minutos. Entonces, uno de los lineales generalizados son los cabellitos de batalla, y muchas veces nos dan mejores resultados que un algoritmo de Machine Learning así bien sofisticado, ¿sí? Eh... Necesitamos grandes cosas para conocer, este... Algo nuevo de nuestro negocio. Por lo tanto, eh... La conclusión a la que yo llego es Biggrata necesita Analytics, pero Analytics no necesariamente necesita Biggrata, o no necesita un refri de millones de pesos, básicamente haciendo nada. Eh... Y aquí yo les entramos al primer... A la primer súplica de mí a ustedes. Entonces, no hablen de Biggrata sin el sofistico Analytics. Si van a hablar de Biggrata, se van a referir solamente al refrigerador. Si van a hablar de Analytics, no necesariamente hablen de Biggrata. Pero si se van a hablar de mover una gran cantidad de datos para saber algo nuevo de su negocio, para mejorar, eh... Un aspecto de su vida o de su entorno, entonces tienen que hablar de Analytics. Si no, este... Se van a estar convirtiendo en charlatanes, y entonces se están convirtiendo en vendedores de Oracle, y bueno, espero que nadie aquí quiera ser vendedor de Oracle, ¿no? Es en serio, por favor, se lo suplico. No hablen de Biggrata, si no van a hablar de Analytics, ¿sí? Pero bueno, entramos a otro problema. ¿Qué es Analytics? Bueno, Analytics, este... El dogma nos dice... Voy a ver en el diagrama a la izquierda. El dogma nos dice que las matemáticas, o la estadística, o las ciencias computacionales, más alguna paquetería de software, da como resultado un reporte parco, un, un, este... De los que lanzan los consultores, por ejemplo, de McKinsey, este... Ustedes contratan a McKinsey, eh... Contratan a uno y llegan veinte. Llegan veinte McKinsey, les hacen su análisis y les entrega un reporte, eh... Súper grueso, que nadie va a leer, francamente. Y nadie va a accionar sobre él, nadie va a tomar decisiones, ni van a hacer conocimiento accionable de él. Lo que funciona para estas cosas son los productos de datos. Entonces, eh... El concepto de Analytics, por otro lado, es las matemáticas y la estadística y las ciencias computacionales, no separadas. Tienen que ir juntas. Y tienen que ir habilitadas por ingeniería de software. Y el resultado es son productos de datos súper chulos que le permiten al... A los clientes o a los tomadores de decisiones, eh... Explorar escenarios, eh... Tomar decisiones e... Inclusive ir hasta el microdato y conocer, eh... De... De... De mis... De mis observaciones, las características fundamentales de... De... De cada observación, ¿sí? Entonces, eh... Los... Algunos abusados, este... De... De la audiencia van a preguntarse, bueno, pues esto no se llama data science, es una palabrota, así, que también detesto. Y ahorita les voy a decir por qué. No, Conway tiene, eh... Este... Este diagrama de... De Ben. Y... Y tiene razón, o sea, ciencia de datos sí es todo esto. Ciencia de datos sí es, eh... La experiencia sustancial en un... Un ámbito de negocio, eh... Conocer matemáticas y estadística para, eh... Modelar tu realidad. Y utilizar ciencias computacionales para predecirla. Y hay unas zonas ahí de intersección. Y en todo esto tiene razón. Eh... Sobre todo, en... En... En la intersección entre, eh... Predecir la realidad y hacer las preguntas correctas, que se llama Danger Zone. La Danger Zone es... Es algo muy real. Y ahorita vamos a ver por qué. Es, eh... Cuando la gente se lanza al Machine Learning sin validación estadística. Cuando crees el futuro sin conocer tu presente, lo más... Lo más seguro que pueda pasar es que te disparece en el pie. Entonces, eh... Nunca hay que... A menos que estés haciendo un trabajo académico, que se vale. Pero si estás tratando de mejorar un aspecto de... De tu vida o del negocio al que... En el que trabajas, naturalmente tienes que, eh... Asegurarte que tus predicciones están sobre una base estadística fundamentada. De lo contrario, eh... Les voy a platicar un caso que vamos a ver más adelante. Eh... Son un caso, eh... Muy... Eh... Muy controversial, donde Google con su clasificador de imágenes, eh... A una persona, eh... A una persona de... Un afroamericano lo clasificó como un gorila. Entonces, eso hacen los algoritmos cuando no están validados estadísticamente. Como en esos casos hay un chorro. Y es muy... Es... Es muy frecuentemente que... Que la gente de sistemas computacionales y los developers como yo, eh... Que nos... Nos... Nos dé la comezón en las manos de entrarle al machine learning sin saber qué carajos de estadística. Entonces, es muy importante esto. Ahorita voy a abordar más... Más en esto adelante. Pero... Este diagrama de Ben está... Está correcto. Eh... Drew Conway lo hizo con bastante exceso. Nosotros no vamos a usar esto, ¿sí? O sea, yo les invito a que se olviden de este diagrama de... 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 De Ben. Y más bien, eh... Les opongo una nueva definición de analítica, ¿sí? Para mí, Analytics, estoy en conjunto de datos a través de sus cantidades, estructura, espacio o cambios para saber algo nuevo que mejore aspectos de mi vida. Esto es súper fundamental. Eh... La labor... La labor, eh... De... La labor fundamental del análisis de datos es mejorar mi existencia, mejorar mi entorno. Si no lo estoy haciendo... Si estoy... Si estoy haciendo que yo lo... Pues no, no... Este... No estoy haciendo realmente... No estoy generando conocimiento nuevo. Si estoy haciendo un algoritmo de Machine Learning y no conozco, eh... Qué es lo que quiero... Qué problema es el que quiero atender o qué problema es el que quiero mejorar o optimizar, entonces, eh... Háganme cuenta que están escupiendo para arriba. Eh... Les puede salir un... Un algoritmo... Eh... Muy elegante, pero si no está conectado con un propósito, entonces realmente, ¿para qué están haciendo las cosas, no? Entonces, aquí viene mi segundo... Eh... Mi segundo ruego a ustedes. No hablen de ciencia de datos, se los ruego a que hablen de Analytics. Analytics es una palabra mucho más grande, eh... Mucho más holística, este... Eh... Y, y, bueno, mucho más digerible para... Para el management, ¿no? O sea, si están ustedes haciendo un proyecto de Analytics, cuando se lo venden, tratan de vender al... Al CFO, si al CFO les hablan, si comienzan a hablarle al CFO de Random Forest, ya lo van a perder. Porque de por sí esos cuates, pues, tienen un attention span de niño chiquito. O sea, mi sobrino, Alfredi, tiene mucho más, este... Más rango de atención que esos señores. Es en serio, no es broma, por favor, no hablen de Data Science, hablen de... ¿Sí? Entonces, ¿por qué tanta médica confusión, no? O sea, este... ¿Por qué todo... Tanto descabellada, este... Y por qué tantos arañazos en... En esta nueva disciplina? Pues, eso es fácil. Los IT vendors. Si aquí hay un IT vendor, una disculpa. Si aquí hay alguien de Oracle, una disculpa doble. Eh... En realidad es que los IT vendors van a acercarse a las empresas con... Con su... Naturalmente con su oferta de Big Data, ¿no? Con su oferta de refrigeradores, con su oferta de servicios en la nube. Y está bien. El sol sale para todos. Todo el mundo tiene... Todo el mundo tenemos que comer. Eh... La bronca es que estos señores, los IT vendors, se acercan con el... Perdón. Se acercan con el CTO o el CIO. Cuando se acercan con el CTO o el CIO, eh... Tienen la desventaja de que estos señores, los, este... Los chief, los chief technology officers, no tienen el peso político para, eh... Iniciar un cambio en el negocio. O un cambio de cultura. Entonces, lo que venden los CTOs en el board, en el board of... En el board of directors, es... Vamos a hacer nuestras consultas, eh... Chinga mil veces más rápido. No... No necesariamente eso es lo que necesita el negocio. Y ahorita voy a andar más en eso. Eh... Entonces, hay un... Hay un big ignorance acompañado del big data. Y sobre todo se centra en las áreas de... De... Ingeniería de software y en las áreas de IT. Y este big ignorance resulta naturalmente para ellos en big box. O sea, son... Son soluciones que... En las que las empresas gastan miles y miles y miles de dólares. Y lo natural es que se exija un retorno. Pero ¿a qué creen? Los CTOs ni los CIOs tienen injerencia directa en el retorno. Eh... En... En... En todo mi haber, este... Cuando los CTOs y los CIOs están... Son evaluados con sus balance scorecards, este... Naturalmente, pues, por sus jefes, y sus jefes siendo el CEO, eh... Nunca les ponen un objetivo de rentabilidad. Nunca les ponen un objetivo de desarrollo de negocio. Eh... Esto significa que los CTOs están ahorita, por hoy, eh... Al menos en Latinoamérica, relegados a un rol operativo. Y nunca los invitan al... A la mesa de los grandes. Nunca los invitan a la mesa de las decisiones. Entonces es... ¿Sabes qué, güey? Tú manténme las luces prendidas, manténme el changarro operando. Y las decisiones de negocio las tomo yo y luego yo te digo qué quiero. Nunca invitan al CEO y al CTO a las mesas de discusión donde se toman decisiones de negocio. Eso está mal. Este... Y vamos a ver ahorita, eh... La raíz de esta bronca. Otra razón, este... Para las confusiones es, este... Los estadísticos y matemáticos clásicos, ¿no? Este... Los estadísticos y matemáticos clásicos son los que se la pasan en su cubículo y son los académicos, eh... Que en vez de ir a una... A una reunión de la comunidad van al... Y además lo hablan con mucho... Con mucha pompa. Este... El cuarto coloquio de cística aplicada, este... En el marco de la celebración. O sea, estos cuates están muy centrados en la academia. Y lo peor de todo... Bueno, bueno, ¿me escuchan? Creo que dicen que no hay audio. O si hay audio. Si hay. Ok. Órale. Muchas gracias. Ok. Eh... Los estadísticos y los matemáticos clásicos, eh... Lo peor que tienen es que no quieren hablar con nadie. Entonces, eh... En el slide, eh... Les estoy mostrando, eh... Reras, rejas. Entonces, el de matemáticas no quiere hablar con el de estadística. Eh... Evidentemente, los matemáticos dicen, las estadísticas no son matemáticas. Y al revés, los estadísticos dicen, este... Nosotros no estudiamos matemáticas. Los matemáticos son otra cosa. Y luego estos dos cuates no quieren hablar nunca, nunca con el de ciencias computacionales porque lo consideran un rarete. Tienen razón a veces, pero... Eh... No se dan cuenta que si se platicaran y si compartieran, si tomaran un enfoque holístico con sus tres disciplinas, lograrían, eh... Lograrían maravillas, ¿no? Esto es que los ingenieros tres quiere hablar con la gente de industria. Es decir, los ingenieros de software son, eh... Había una... Hay un... Un episodio en The Big Bang Theory donde Sheldon le dice a... Creo que le dice a... A Wallowicz, ¿no? Le dice que tú eres el umpa-loompa de la ciencia. Pues esos... Estos cabrones, los matemáticos, estadísticos y ciencias computacionales de sus cubículos, así nos ven. Nos ven a los ingenieros de software como umpa-loompa. Sin saber que si no los productos, si los productos que nosotros hacemos, sin el software que nosotros diseñamos y ponemos en producción, su trabajo todavía estaría en papel y no podría ser reproducible y no podrían publicar a journals. Entonces, eh... Pero nosotros, la gente de industria, la parte de los tres que están abajo, también tenemos nuestras broncas. Los de ingenieros de software no quieren hablar con los de visualización de datos. Eh... Por considerarlos, no sé, raros, como artistas, como diseñadores, a veces es una bronca. Y nadie, absolutamente nadie, ni los de arriba ni los de abajo, quieren hablar con los del negocio. Eh... Les tenemos un rechazo muy cañón a la gente de negocio porque no sabe hablar nuestro idioma. A veces tienen razón. Eh... Pero hay que... La magia pasa cuando todos estos... Estos seis personas se... Se ponen a platicar juntos. Eh... Tercera confusión. Nuestro perfil de IT, asumo que todos... Muchos de la audiencia son desarrollados de software. Y yo nací como desarrollador de software. Este... Y bueno, tenemos características nosotros en nuestro perfil, porque así somos, eh... Que a veces trabajan en contra de nosotros. Sí somos muy innovadores, pero a veces sobre ejercitamos esta característica y nos volvemos novedosos. Algo así como, eh... De nuevo, voy a utilizar referencias que sí, de las que sí conozco. Eh... Yo soy de Torreón Cuila. Allá en Torreón somos bien, este... Eh... Bien novedosos. Entonces, abre un barecito y ahí vamos todos, ahí vamos todos a... A entrar al barecito, a tomarnos unos dreams ahí. Abre otro barecito y ahí vamos todos. Y abren unos nuevos tacos y ahí vamos todos. Y cuando se pasa la moda, regresamos a los tacos de la joya, que son de... De carne adobada, que están muy buenos. Eh... Eso nos pasa a los de IT. Entonces, sale el lenguaje Go, ahí vamos a aprender Go. Este... Este... El lenguaje, hay un nuevo lenguaje que está... Que no está feo, se llama Rust. Ahí vamos otros... Ahí vamos todos al Rust. Este... Eh... Cuando salió Grays, ahí vamos todos a Grays. Y cuando se pasa la moda de estos lenguajes, reculamos, regresamos a lo familiar. Esto que... ¿En qué se traduce? Ahorita está... Eh... Salió la... El cómputo cognitivo de Google. Este... El TensorFlow. Ahí van todos los ingenieros de software al TensorFlow. Eh... Está bien como investigación. Pero luego queremos... O sea, simplemente con haber hecho un Hello World en TensorFlow, queremos llevar un sistema de producción. Y, de nuevo, estamos metiéndonos con... Con una herramienta de predicción sin haber validado nuestra hipótesis de manera estadística. Entonces, la receta para el desastre, vamos a terminar disparándonos en el pie. Somos independientes. A los ligeros de software no nos gusta que nos digan qué hacer, de plano. No nos gusta ser mangoneados por nadie. Por eso no nos cambian los de negocio porque generalmente ellos son los que dictan hacia dónde debemos llevar los productos de software. Y eso naturalmente no nos gusta. Eso nos convierte, cuando los sobre ejercitamos, eso nos convierte en soberbios. Y esta soberbia no hace nada porque entonces efectivamente no queremos hablar con el estadístico, con el matemático. Podemos entendernos tantito con los de ciencias computacionales. Pero la verdad es que no queremos hablar ni con los del negocio, ni con los de visualización, ni storytelling. No queremos hablarnos con absolutamente nadie si tenemos este sobre ejercicio. Entonces hay que bajarle a eso para poder hacer magia. Y somos también muy estructurados. Cuando sobre ejercitamos eso nos volvemos inflexibles. Es decir, ahorita lo que yo les estoy diciendo, de que no se metan al machine learning sin validación estadística. Para muchos va a ser disonancia cognitiva. Para muchos les va a decir que yo sé programar y todo se reduce a algoritmos. Y no es cierto. O sí es cierto, pero esos algoritmos, los que funcionan, están sustentados en una base estadística. Aquí estoy leyendo que la innovación por naturaleza es novedosa. Una cosa es innovación y otra cosa es ser novedoso. Novedoso yo me estoy refiriendo a lo que les platicaba. Salió un nuevo lenguaje, ahí vamos todos a ese lenguaje. Y hacemos un Hello World y con el Hello World, con la experiencia ganada, la poca experiencia ganada con el Hello World, queremos sacar sistemas a producción. Y no es cierto. Y en esa jornada nunca conectamos con el verdadero propósito de por qué hacemos las cosas. Y ahorita se los voy a mostrar. Una vez atendidas estas tres confusiones, o a ver, una vez cubiertas estas tres confusiones de por qué tanto despelote y por qué tanto desmadre en el mundo del Big Data y de Analytics y etcétera, podemos pasar entonces a cómo formar equipos. ¿Sí? Entonces, en el nuevo orden, la explosión de los datos significa un nuevo orden mundial. Se va a ir así bien apocalíptico, pero así tipo lo que quería Franklin D. Roosevelt, que esto, cuando fue a la conferencia de Yalta, dijo, este es un nuevo orden mundial. Bueno, acá no hemos tenido un momento así, pero creo que todos estaremos de acuerdo en que la explosión de los datos supone un nuevo orden tecnológico, de negocio, humano, periodístico, social, etcétera. O sea, podemos hacer unos cambios bastante, bastante cañones con la explosión de los datos el día de hoy. Y eso significa que en este nuevo orden mundial, mi mensaje para ustedes en este slide es, hay cabida para todos. O sea, en este nuevo orden mundial y en este reacomodo de piezas, todos pueden entrar. Es más, todos deben de entrar. Todos deben participar, todos deben de tener un pie dentro. Pero todos no podemos hacer todo. Entonces, hay roles. Esto no significa que haya posiciones o que haya puestos. Estamos hablando de roles. Estamos hablando de funciones. Estamos hablando de cachuchas. Entonces, las cachuchas o los roles en los equipos de analítica, al menos los que me han funcionado a mí, son los conformados por un científico de datos. Este cuate es muy bueno en ciencias computacionales, pero no tanto como un científico computacional. En estadística, pero no como un doctor en estadística. Es muy bueno en, inclusive, en desarrollo de software, pero no tanto como un ingeniero de software. Entonces, este cuate es todo y no es nada. Su perfil aún se está definiendo. Es muy complejo. Es complejo, es complicado. Y, por lo tanto, hay mucha cabida para la charlatanería. Entonces, al tiro con estos. El científico de datos debe ser par, debe ser pareo con un matemático o un actuario. Este es el señor que modela de la realidad con las matemáticas. Al tiro porque si hay un economista aquí, una disculpa de antemano, cuando los actuarios o los matemáticos son reemplazados por economistas, al tiro con los economistas, los economistas modelan la realidad a través de ecuaciones. Lo que no quepa en la ecuación se queda como supuesto y queda fuera de la realidad. Entonces, por eso los economistas nunca le dan a nada. Nunca. Los matemáticos, en cambio, los matemáticos lo que hacen es observar los datos y de su navaja suiza de modelos escogen el que más se parece a los datos y lo que no puede caber en su modelo literalmente lo ponen como un bias o un error. Y siempre está presente el error. El error siempre está presente en todos los modelos estadísticos y es una medida de performance para cualquier análisis inferencial o predictivo. Y luego viene el ingeniero de datos que está abajo. Los ingenieros de datos son todos nosotros. Nosotros estamos encargados de levantar el clúster, configurar el clúster, poner el mendigo Hadoop para el científico de datos y el matemático, poner el servidor de visualizaciones, por ejemplo, a mí me gusta Shiny Server de R. configurarlo y ponerlo a punto es ese. Los pipelines de adquisición de datos caen en la cancha del ingeniero de datos. Los scripts de Python que van y hacen scrapping de un sitio web porque no hay API y luego otro cachito de código que va a un API y se trae los datos y los almacena en Hadoop, darle mantenimiento a las tareas de Spark, todo ese tipo de cosas caen en el terreno del ingeniero de datos. El ingeniero de datos no necesita saber Machine Learning pero si lo sabe está muy pago. Si sí lo sabe va a agregar valor siempre y cuando de nuevo tenga bases estadísticas para soportar su conocimiento en Machine Learning. Pero no es necesario que le sepa. Este cuate más bien debe ser una navaja suiza en Linux, en las tecnologías de Big Data, en mantenimiento de, en configuración perdón y Tune. de stores de ya sea de SQL o no SQL o un esquema híbrido. Y luego viene el visualizador de datos y Storyteller. el Storyteller tiene un perfil muy raro generalmente es un diseñador pero me encontré un equipo una vez precisamente en Grupo Expansión donde el Storyteller era un periodista. Entonces la importancia de este cuate es que si tienes un dataset y lo quieres comunicar y ese dataset adentro está contando una historia si no hay una visualización bastante intuitiva o si no hay un texto que explique esos datos entonces tu dataset está mudo si un dataset está mudo entonces no está contando la historia que trae dentro y si no cuenta la historia que trae dentro entonces no es conocimiento accionable de plano podemos tener una cantidad de datos analizados de manera muy elegante pero si no comunicamos qué es lo que encontramos qué es el aspecto de nuestras vidas que vamos a mejorar con este análisis la verdad es que entonces no valió de nada hacerlo los datos están mudos los datos no hablan entonces quien no habla Dios no lo oye hay un experto de negocio este este experto de negocio es generalmente no pertenece a este a este no importa si me extiendo los 20 minutos ah me están dando más tiempo si me están dando más tiempo muchas gracias este ok no 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 creo que me extienda tanto pero a lo mejor si le robo un poquito más de 20 minutos bueno el experto de negocio es dependiendo de la vertical que estemos analizando por ejemplo me encontré una organización de manufactura que quería mejorar su su marketing mix con un equipo de estos el que el experto de negocio al que al que invitaron es era el de control de calidad de manufactura me encontré también en una farmacéutica que el experto de negocio al que invitaron era un uno de los que llaman bioinformatician este hay una en la universidad de nuevo hay una carrera así está padre si quieren hay otra hay otra organización que me encontré que quería mejorar su marketing su marketing mix y vendía anuncios entonces al que invitaron como experto de negocio es al de marketing entonces el mensaje final de este rol es alguien que conozca de PA para el negocio es siempre fundamental en estos equipos está el líder de ciencia de datos que este bueno con que con que esté ahí y bueno a veces dirá cosas si ustedes los que forman el equipo saben más que este cuate generalmente estos señores lo sacan del upper management entonces pues a veces dicen dicen cosas sin pensarlo sin pensar y sin ser informados pero bueno hay que tener una lectura al parecer ahora ¿cómo me preparo si quiero participar en este orden mundial? estas son algunas algunos de los programas algunos de los programas educativos que yo conozco aquí en México que cubren que cubren los roles que les acabo de mencionar entonces para los científicos de datos hay una está la primera el primer programa en Latinoamérica de ciencia de datos es la maestría de estos cuates y no me dan comisión pero como más o menos yo metí mano en el diseño de este programa pues entonces yo ya sé que estoy obteniendo de los graduandos de este programa entonces está padre para los matemáticos o los actuarios mis favoritos son de estas dos universidades los de la UNAM son unos cracks unos verdaderos cracks para los ingenieros de datos los mejores tecnólogos a mi parecer aquí en México son de la UAM y del BOLI naturalmente en mi experiencia no vayan a cometer el error que hacen todas las organizaciones de pensar que mi universo es todo el universo naturalmente no esto es nada más de acuerdo a mi experiencia de lo que yo me he topado de los equipos que me ha tocado armar y los que ya han estado armados quedan muy exitosos el storyteller y el visualizador de datos la UAM de Azcapotzalco tiene un programa muy muy interesante que se llama visualización y diseño de información aquellos de ustedes que más o menos anden en el infoactivismo seguramente conocerán un sitio web que se llama Narcodata que lo hizo el portal de noticias animal político es una chulada de visualizaciones las que tienen ahí y lo hicieron alumnos precisamente de este programa de maestría de la UAM Azcapotzalco entonces está muy padre está muy bien diseñado está muy bien armado y sale muy trentoso lo sé los expertos de negocio naturalmente pues están en la universidad de la vida estos cuates al ser expertos de negocio bueno si eres experto de negocio es porque llevas mucho tiempo en tu negocio nunca me puedo llevar un experto de negocio que haya sido que esté en un área que no esté relacionada directamente al negocio entonces eso naturalmente lo trae la experiencia ojo experiencia no significa que estén viejitos hay gente de 20 años con muchísimo callo hay gente de 60 años que no tienen nada de experiencia porque se la pasaron haciendo lo mismo el líder de ciencia de datos como les digo estas posiciones las posiciones de senior management de estos equipos generalmente vienen de fuera en una organización ya existente dan dedazo a un cuate y ese cuate lo bautizan como data science lead y tiene un background cuantitativo pero no realmente no sabe lo que todo el equipo va a contribuir insisto mi universo no es su universo su universo puede ser más grande o más pequeño esto que estoy presentando es de acuerdo a mi universo no comentan el error de las organizaciones de pensar que mi N es igual a su N ahora ¿qué lugar ocupa Analytics en las organizaciones? esto depende de si estamos hablando de organizaciones jóvenes ágiles como unas startups como unas empresas pequeñas o organizaciones grandes pesadas con muchos niveles de jerarquía entonces en organizaciones jóvenes y ágiles la analítica está en todos lados ¿sí? está en operaciones en IT en finance en marketing en diseño de producto etcétera todo mundo toma decisiones basadas en datos o mejor aún todo mundo toma decisiones basadas en evidencia entonces cada grupo cada grupo de estos tiene a su entre paréntesis consultor de analítica que es quien valida hipótesis de negocio por ejemplo en UX es el que hace el A-B testing en finance es el que hace el backtesting de la selección de instrumentos en marketing es el que a lo mejor optimiza el marketing etcétera pero la triste historia en organizaciones tradicionales con muchos niveles de jerarquía Analytics debería vivir abajo del CEO ¿por qué? porque generalmente el trabajo de Analytics va a descubrir ineficiencias operativas las ineficiencias operativas están así o existen porque los señores de acá abajo los señores de operaciones IT finance y marketing tienen su paradigma operativo cuando el de Analytics descubre una mejor manera de hacer las cosas la primera respuesta de estos señores de abajo es ¿me estás enseñando a hacer mi chamba? ¿o vienes a hacer mi chamba? y entonces hay una resistencia al cambio se requiere patrocinio de la cabeza de la organización para vencer esa resistencia al cambio se necesita el sponsorship correcto de lo contrario todo el trabajo que haga este grupo de Analytics se va a ir a la nada nunca va a resultar en algo adicional desafortunadamente ¿dónde nos encontramos o dónde me he encontrado que los equipos de analítica nacen? aquí en IT entonces este es un problemota porque en IT no hacemos las preguntas correctas y ahorita voy a decir por qué en IT no tenemos el skill correcto y ahorita voy a decir por qué y no tenemos el sponsor correcto parte por lo que ya mencioné y parte por lo que voy a mencionar el rato ¿sí? entonces atendiendo a cada uno no hacemos las preguntas correctas en IT ¿por qué? nosotros diseñamos software nosotros como ingenieros de software nos enfrentamos a un proceso muchísimas veces cuando hacemos el levantamiento de requerimientos o hacemos las user stories para nuestra metodología ágil nos encontramos con que el usuario o nuestro cliente nos está diciendo las cosas como son ahorita perdón como son ahorita no como deben ser entonces terminamos entregando un sistema que automatiza si su proceso resulta en estupideces hacemos un sistema que resulte en estupideces pero automatizadas eso no es no es productivo ¿nos pagan por ello? pues sí pero no es productivo no estamos ayudando a nuestra organización no estamos ayudando no estamos mejorando nuestro entorno ni la vida humana ¿sí? entonces las preguntas que nos deberíamos hacer para para abordar un programa de analítica es no es como te lo hago sino es el proceso está bien está conectado a uno que tiene negocio está siendo medido o peor que es con lo que me he encontrado mucho es un proceso realmente documentado que todo mundo sigue o son usos y costumbres muchas de las organizaciones se van por los usos de costumbres y luego documentan el proceso entonces lo que están documentando son los usos y costumbres están haciendo repetibles las mismas estupideces que cometen al día al día ¿sí? la segunda como en IT no tenemos el skill correcto este más bien ¿por qué no tenemos el skill correcto? es el desarrollo de software para nosotros es una labor de ingeniería la pregunta fundamental de la ingeniería es ¿cómo? somos solucionadores de problemas entonces es ¿cómo soluciono? ¿cómo le hago para solucionar tal cosa? ¿cómo automáticamente esto? ¿cómo hago que las condiciones de carrera? ¿cómo evito condiciones de carrera? ¿cómo logro un desempeño de nanosegundos? ¿cómo logro escalar mi aplicación simplemente sin modificar código? somos solucionadores de problemas y nuestra pregunta fundamental es el cómo en contraste la pregunta fundamental de Analytics o la disciplina fundamental de Analytics es estadística y bueno la estadística tiene muchos sabores la estadística clásica de los huelles de los cubículos esa sirve pero la estadística más padre es la que está conectada a su negocio la pregunta fundamental de la idea es ¿por qué? y cuando contestamos ¿por qué? es cuando ganamos conocimiento cuando contestamos el cómo ganamos una manera de hacer las cosas y si hay aprendizaje no lo estoy negando pero cuando contestamos el por qué de las cosas ganamos un insight y con ese insight podemos tomar decisiones o actuar y transformar nuestra realidad para mejorar aquí van los ejemplos los ejemplos de estos son los que yo llamo los big clubs estos ejemplos que les voy a mencionar pasan cuando la gente de IT se mete al machine learning sin validación estadística ¿sí? entonces target a target lo que le pasó puso es un random forest un clasificador y para optimizar precisamente su marketing mix lo que le pasó es una chica que le llegó una carta de felicitación de target por su embarazo y le llegó un paquetote así de cortesía de target de muchas cosas para embarazada o para bebé naturalmente el papá recibe es una adolescente el papá recibe ese paquetote y se madre a la hija ¿no? no, perdón no se madre a la hija va a target y se madre a los de target cuando investían un poco más a profundidad resulta que el algoritmo de target descubrió que esta chica estaba embarazada por los cambios de su en su patrón de consumo entonces digo ustedes dirán pues eso está padre ¿no? porque pues le atinó o sea la chica cambió su patrón de comportamiento el algoritmo de target lo identificó y predijo que iba a estar embarazada y efectivamente estuvo embarazada este aquí tocamos un tema que se llama Big Data Ethics la ética de Big Data entonces aunque el algoritmo de target estuvo en lo correcto yo creo que el actuar del algoritmo de target el problema de agencia del algoritmo de target no es cosa menor entonces si hubieran validado las hipótesis de negocio de manera estadística hubieran detectado este tipo de escenarios los escenarios fringe los escenarios donde como son sensibles pues no hubieran dejado que el algoritmo actuara sino que se hubiera pasado por una fase de validación por algún humano ese es un caso el otro caso es Walmart este lo que le pasó a Walmart es es algo así como self-fulfilling prophecy Walmart puso un algoritmo de no un algoritmo un modelo de optimización heurística era operations research para ¿cómo se llama? para optimizar su flujo en el área de frutos y verduras entonces el algoritmo decidió que durante el invierno naturalmente hay control de temperatura en los refrigeradores de Walmart tiene que estar a cierta temperatura cuando el exterior sobre todo esto fue en Wisconsin creo cuando el exterior está muy frío entonces la la temperatura por más control que tengas tus temperaturas interiores de todas maneras bajan bajan un poquito esto no lo consideraron ellos no lo consideraron en el algoritmo y entonces los clientes de la tienda se asobraron porque tenían un stop de frutas y verduras que no se echaba a perder que se echaba a perder plátanos que no se hacían negros y cuanta cosa terminó la temporada de calor digo perdón de frío subió tantito la temperatura y el algoritmo decía que todavía debían mantenerse las frutas y verduras en el refrigerador por fuera se veían bien y luego la gente se las llevó a sus casas comió manzanas que ya estaban por dentro comió plátanos que ya tenían gusanos por dentro un big big este es algo medio controversial Telcel Telcel detectó un grupo de clientes que consumían 7 mil pesos a la semana de aire por algo entonces pues imagínense son fichas son 35 fichas de 500 pesos entonces Telcel lo que hace es hace un producto de microcrédito de tiempo aire que le supone unas ganancias de 4 millones de pesos el flop el big flop de esto es que estas personas que consumían 7 mil a la semana de tiempo aire de prepago pues adivinen a qué se dedicaban y todas estaban concentradas en Coahuila Nuevo León y Tamaulipas entonces ya sabrán qué tipo de personas son y bueno terminaron por literalmente terminaron por habilitar el crimen organizado en el noreste de México desafortunadamente entonces eso es porque el algoritmo nunca validaron estadísticamente que 7 segmentos de personas a qué se dedicaba ni los investigaron entonces cuando el algoritmo lo dejes correr va a ser estupidez Google Google Trends tenía predijo un foco de cuando andaba con la gripe porcina acá todo lo que da acá en México que le decían fine flu yo en ese año estaba en Inglaterra entonces no me tocó pero al año siguiente Google predijo que en Francia iba a haber muchos iba a haber un foco de influencia y Google se equivocó Google se equivocó básicamente porque ese año había dado lo anterior en ese año hubo muchos graduados de la París 4 o la París 6 no me acuerdo la París 6 de la París 6 hubo muchos graduados de medicina y muchos hicieron su tesis sobre la gripe porcina que había pasado el año pasado entonces dada las búsquedas de Google Google dijo Google Flu Trends dijo aquí va a haber un foco de influencia y no es cierto simplemente muchos estudiantes de medicina más que los años anteriores haciendo su tesis sobre la gripe porcina del año pasado entonces y lo que les platicaba el clasificador de imágenes de Google la riega al clasificar a la cara de una persona afroamericana como un gorila entonces el mensaje es cuando dejas a los algoritmos que hagan lo suyo sin validación estadística no necesitan validación humana simplemente validación estadística te puedes disparar puedes habilitar el crimen organizado puedes darle comida echar a perder a la gente puedes decirle a una chavita que está embarazada sin que su papá lo sepa etc. es muy importante validar y evitar estos flos sin el sponsor correcto esta es la tercera razón por la que estas áreas no deben vivir en IT el cambio cultural no lo lleva a IT esto es una realidad al menos que la empresa de nuevo sea una organización muy ágil el cambio cultural no sucede en IT y para que un proyecto de Analytics prospere tiene que haber un cambio cultural por ejemplo si estamos hablando de una organización financiera pues está acostumbrada a ver números quizá pero desde la perspectiva nada más de las mates financieras cuando les muestras algún resultado de algún análisis que sale de su zona de confort mental en cuanto a su preparación no lo van a aceptar entonces se necesita cambio cultural pero el cambio cultural no lo puede tener IT desafortunadamente porque IT está sumido en un rol operativo terrible y si no véanlo en sus organizaciones los que no tengan en este caso muchas felicidades no cambien de trabajo si ustedes son los responsables porque IT sí tenga decisión y capital político para innovar los felicito si estuvieron aquí les doy un abrazote pero lo usual es que no es así IT está pegado a un rol operativo no lo dejan innovar los experimentos de IT salen caros tú manténme las luces prendidas entonces ¿dónde sucede realmente el cambio cultural? quien trae la lana y eso usualmente es a menos que no sean a menos que sea una empresa que sea una empresa de software no es IT ¿sí? ¿cómo me convierto entonces en un data analyst? yo no estoy hablando de data scientist estoy hablando de data analyst si eres ingeniero de software yo lo mejor que te puedo recomendar es repárate en estadística y mates te lo juro no hay mejor recomendación que ella te pueda hacer tenemos una mente que es muy receptiva para las mates y para las estadísticas para la estadística perdón a veces nos nos echa a perder la notación y a los matemáticos les encanta la notación porque les da cierta formalidad hay valor en la formalidad pero cuando vas a utilizar estadística para mejorar un aspecto de tu vida y no para publicar en Nature ni para publicar en los proceedings de la cuarta conferencia de matemáticas aplicadas no necesitamos eso la verdad entonces sí prepárense acérquense a sus universidades acérquense a las universidades que tengan bastante background y bastante sólido cuantitativo aquí en México no hay mejor no hay mayor universidad a mi parecer de acuerdo a mi N a mi muestreo no hay mejor universidad que la UNAM y la UNAM son universidades con mucho para bien o para mal la UNAM salió en nuestro sistema monetario ahorita no está muy golpeada en nuestro sistema monetario bueno sí nuestro sistema monetario no está golpeado lo que está golpeado es el valor de nuestra moneda y bueno ya tendremos tiempo de rasgarnos las vestiduras pero sí les recomiendo mucho prepárense en estadística y matemáticas sobre todo en optimización en investigación de operaciones en álgebra matricial refresquense ese material seguramente tienen sus libros todavía en sus casas lean por favor ThinkStat de Alan Downey Alan Downey es un señor que como yo no es estadístico pero ese señor dice si tienes una computadora y un lenguaje de programación que más o menos funcione puedes hacer cualquier tipo de estadística de la que hacen la más sofisticada de la que hacen los señores de los cubículos sí nada más que la ventaja es que tú no vas a tú lo vas a estar haciendo en forma de programa tú nunca lo vas a hacer en forma de notación científica nunca vas a utilizar las sigmas y las lambdas y la ro y la madre no tú vas a utilizar programas y está mucho más padre y de veras este libro para mí fue un parte de aguas lo lees y realmente tienes estadística pero desde tu cancha de desarrolladores de software entonces es un lenguaje de programación creo que utiliza en Python es un lenguaje de programación bastante sencillo los conceptos te los muestro de una manera muy digerible está padre por favor dejen de ser problem automatizer o sea lo que les decía nunca juzgamos el proceso de nuestros clientes o de nuestros usuarios nunca los juzgamos porque según esto ellos son los que saben pues hay que dejar de ser eso y hay que convertirnos en verdaderos problem solvers o sea si el problema es el proceso hay que cambiar el proceso antes de hacer su sistema porque si no vamos a hacer las mismas pendejadas pero repetibles y automatizadas entonces vamos a hacer pendejadas at scale entonces está feo acerca de tu negocio y aprende su idioma esto nos permite o sea es en serio los clientes no hay nada más que que emociona a los clientes que un problem solver que habla su mismo idioma y no me refiero por ejemplo si estás tratando de marketing si de repente me vas a a este algunos de los gurús de marketing y mencionas las ideas y haces el approach desde su cancha este vas a ganar mucho muchísima confianza y más libertad y capital político para hacer cosas ¿sí? Aprender R hay un hay un dicho de que aprender R no te hace analista de datos bueno R para mi es una chulada este es gratis es no es un lenguaje de propósito general eso es importante mencionarlo es un lenguaje específicamente diseñado para para estadística a los que son teóricos de los lenguajes y andan en el Go y en el Scala y en el Rust y esas madres les va a causar un poquito de disonancia cognitiva en sí como el lenguaje de programación R es una cochinada está bien mal diseñado pero no está diseñado para propósito general para lo que está hecho sirve muy bien y por favor de nuevo no le entran en el machine learning sin base estadística se los ruego como me empapo un poco más de esto yo los quiero invitar y aquí se vale tirar tomatazos por el patrocinio me los quiero invitar al data day en México el data day es un evento que está organizando con software guru y lo padre de ese evento es que en vez de meternos así al clavarnos en el machine learning o en el multivariate adaptive regression splines en modelos lineales generalizados en vez de meternos a lo técnico este evento lo que intenta es mostrar casos de hecho donde el análisis de datos haya traído una mejora sustancial a la vida humana y por lo mismo pues invitamos a gente de seguridad nacional de seguridad pública invitamos a periodistas a marqueteros a diólogos a financieros a medios digitales entonces cada quien va a presentar su caso y lo que esperamos nosotros con los asistentes es cuando den su mensaje cuando escuchen lo que se hizo por ejemplo para prevención de diabetes lo conecten con su cancha de la industria que ustedes atiendan por ejemplo si yo soy financiero y veo lo que hicieron en medios digitales lo puedo conectar y con eso yo voy a tener mi momento Eureka y si tengo mi momento Eureka entonces ya tengo el centro de negocio suficiente para pedir puesto y comprar mi refrigerador sote y comprarle el refrigerador sote a HP si le compramos el refri a HP sin sustento de negocio entonces estamos en una receta para el desastre vamos a gastar miles de dólares no vamos a materializar ni un solo de regreso también les invito al Datapub el Datapub es un meetup que estamos organizando yo con muchos de aquí conocerán a Domingo Suárez un buen cuate el Domix también participa aquí en la organización del Datapub es un meetup la entrada es gratis seleccionamos dos speakers la filosofía es la misma es mostrar verticales que sean que hayan sido mejoradas con análisis de datos la semana pasada hicimos datos abiertos el mes pasado hicimos datos abiertos hicimos compras licitaciones con el gobierno en nuestro primer meetup en diciembre hicimos seguridad pública y análisis de población pero bueno estamos buscando que cada mes mes con mes nosotros mostremos a speakers que tengan esa que hayan mejorado su realidad con análisis de datos sin importar la escala la verdad es que nos vale madre si son 6 millones de registros 20 millones de registros chinga mil millones de registros no nos interesa o si son 10 no nos interesa la verdad entonces los invito a que se unan que nos sigan en twitter etcétera analytics más ética entonces me viene de regreso me viene a la mente lo que les platicaba de la chica embarazada hay cierta falta de ética en lo que hizo el algoritmo de target nosotros como analistas de datos vamos a emitir manejamos lana ajena manejamos la salud de gente que no somos nosotros por una recomendación o por un análisis mal hecho y sin mirar la gente puede recibir tratamiento médico y se puede morir entonces en nuestras manos están muchas decisiones que a veces no nos competen pero la verdad es que si estamos viendo a lo mejor un excel con un historial de depósitos de los clientes entonces yo tengo una obligación ética hacia estos hacia las observaciones que tengo en mi excel se presta para muchos para muchas áreas grises pero yo confío en que todos ustedes van a ser éticos y cuando vean detecten alguna anomalía en el dataset que van a estar analizando y gender balance esto es muy importante ya hago la broma si vamos a una conferencia por ejemplo de redes de computación redes físicas redes de computadora vamos a encontrar puros hombres a medida que nos vamos acercando que nos vamos subiendo de la capa psica a la capa de aplicación nos vamos encontrando mayor participación femenina y ha pasado algo que ya no es conveniente ignorar que ya no es que ya no se puede ignorar al unirse o al este marriage in heaven que que sucede entre el mundo de la tecnología y el mundo del análisis de datos ha traído una participación femenina muy muy considerable entonces es algo que tienen que ya no se puede ya no se puede ignorar estaría mal que lo ignoren entonces hay que armar los proyectos con esto en mente analytics y ingenieros software a veces cuando hacemos un análisis dicen que los peores programadores son los científicos o que los peores programadores son los que no sé programar esto es cierto cuando un matemático hace un programa lo hace de nada francamente lo hace muy 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 mal lo que nosotros desde el mundo de la ingeniería software podemos aportar a ellos es precisamente educarlos para que usen pruebas de unidad utilicen integración continua utilicen el Jenkins para el deployment automático etcétera o sea programan súper súper mal analytics y charlatanidad de datos la charlatanidad de datos es básicamente gente que no valida sus hipótesis con estadísticas o por ejemplo Java developers que con un curso no es porque tomaron el curso de Android NG en Cursera o porque leyeron el libro de Peter Norby ya se llaman data scientists eso no es así y si los contratan para hacer análisis y si no validan los análisis estadísticas sí francamente van a pueden tener problemas se pueden exponer como dije tratamientos médicos espurios etcétera finalmente Analytics y el sistema educativo mexicano el sistema educativo mexicano no nos prepara cierto nivel nos prepara con herramientas matemáticas y estadísticas el sistema educativo mexicano nos debe bastante para tener profesionales de datos realmente preparados y realmente efectivos en su trabajo está muy padre denunciar el sistema educativo desde la comodidad de nuestros escritorios y de nuestras laptops lo que yo les invitaría para hacer aquí para hacer la diferencia es platíquense compartan entre mayor entre menor entropía logremos más intercambio va a haber y entonces ya no va a pasar nada si a mí en secundaria no me enseñaron la estadística o no me enseñaron los fundamentos ¿por qué? porque a mi lado está alguien que sí sabe y me puede apoyar en él entonces lo que no hace el sistema educativo por nosotros lo podemos hacer nosotros como masa crítica no sé Yolo si puedo compartir mi pantalla ya para terminar Yolo Yolo No te oigo compartiendo Sí, claro puedes compartirla ¿Y cómo le hago? A ver ¿agregas una pestaña? Ah, claro En el simbolito Compartir la pantalla Listo Listo Seleccione Permítanme un segundo ya vamos a terminar nada más les quiero mostrar algo para que vean no para comprobarles que no estoy nada más haciendo berrinches y que ustedes tuvieron que escuchar mis berrinches así a la de a fuerza Les quiero mostrar No olvidenlo Mejor se los pongo Mejor se los pongo aquí Se los voy a compartir Lo voy a compartir aquí Listo Ahí está Si entran a Eso es lo que les mandé que les puse en el chat Es un producto de datos En el Datapop nosotros hacemos cinco preguntas ¿Qué tan cercano estás a las ciencias computacionales al desarrollo de software a la estadística a la visualización de datos y al negocio? Si se fijan en la segunda pestaña está hay unas correlaciones las correlaciones entre la gente que se siente más cercana al negocio y al desarrollo de software Ahí lo que van a notar es que la gente que se siente más cercana al desarrollo de software tiene una correlación negativa sobre todo los hombres con aquellos que se sienten más cercanos al negocio Ese señores es nuestro talón de Aquiles por eso no nos toman en serio por eso no nos invitan a las mesas de la toma de decisiones porque inclusive voluntariamente y no queremos saber nada de nuestro negocio no queremos saber nada del negocio en el que estamos si trabajamos en alguna financiera no nos interesa saber de las gamas o de las opciones o de la relación entre las gamas y la volatilidad no nos interesa si estamos en marketing no nos interesa el customer acquisition cost no nos interesa los funnels si estamos en marketing perdón en manufactura no nos interesa el control de calidad no nos interesa el proceso de compras no nos interesa automatizarles el proceso entonces ese es nuestro talón de Aquiles mientras esa bolita de correlación negativa exista no vamos a poder ser tomados en serio entonces yo les invito a que se acerquen a su negocio hablen el mismo lenguaje y el mismo idioma que sus clientes y que sus usuarios no se van a arrepentir van a adquirir mucho capital político van a poder hacer cosas bastante padres e innovar y con eso yo termino muchísimas gracias a todos no sé si tenemos tiempo para preguntas ya me extendí bastante una disculpa a todos claro adelante sí, sí vamos a compartir la presentación yo les voy a pasar mi slide share yo lo voy a poner la slide share esa liga que les puso que está en el chat es de una presentación viejita esta que les mostré las voy a subir en las próximas horas entonces si no hay preguntas vanos a comer porque me hace hambre o si tienen preguntas observé que algunas este observé que a algunos no les gustó mi uso de malas palabras una disculpa es mi es mi no es no es del gusto de todos una disculpa por las malas palabras ah bueno ese que puso fierro pariente este no no soy de allá no me gusta no me gusta nada de eso pero pero sí con las malas palabras llegas a más personas impactan a más personas sobre todo porque es importante eso es un tema muy controversial es un tema muy muy emotivo entonces para para transmitir emoción pues hay que hablar con emoción pues muchas gracias Jesús gracias a todos por su participación y bueno pues aquí les damos unos avisos de los próximos eventos como bien ya les comentó Jesús pues vamos a tener el data day el 15 de marzo él va a estar ahí presente y bueno pues los invitamos a que participen en este momento tenemos la tarifa temprana que se ha extendido 48 horas pues aprovechen este este descuento que se está dando y bueno también les invitamos a participar al mobile day que es el siguiente día el 16 de marzo ahí están los links también se los comparto en el chat para que puedan registrarse y bueno también les les invitamos a participar al próximo webinar que como título es en la desarrollo móvil y bueno pues también les comparto el link para que tengan bueno para que tengan su registro muy bien ahí está es que me estaban pidiendo este link de in ah ok muy bien ahí lo tienen no te preocupes se grabó el webinar lo estaremos publicando el día de mañana les estaremos enviando un mail con con esta grabación y bueno la presentación ya se las compartí en el link que comentaba Jesús aquí se los pongo nuevamente ah puedo yo dar un mensaje yo lo este claro ahí tienen mi mi twitter y mi linkedin este estoy contratando para mi equipo estoy creciendo el equipo bastante entonces todos aquellos que quieran intentar un career shift un cambio de carrera pues bienvenidos este naturalmente va a haber un proceso de selección y la y etcétera pero este los invito a participar en el proceso muy bien bueno pues este les comparto el link del próximo webinar como les comentaba ahí está les estoy compartiendo el otro link un segundo a ver aquí está para que se puedan registrar y bueno también les invitamos a participar a los cursos on demand que tenemos en campus ahí tenemos un curso que está gratuito y tenemos dos on demand que tienen costo pueden hacerlo en este momento están habilitados y bueno también los invitamos a participar a bueno más bien a entrar a la revista ya está disponible en nuestro sitio también les comparto el link ahí viene la encuesta de salarios y bueno por último les invitamos a actualizar o crear su perfil en talento les estamos dando una suscripción a la revista por cierto y bueno pues los invitamos a que se registren también tenemos oportunidades y bueno pueden registrarse y postularse y bueno pues muchas gracias a todos gracias Jesús nuevamente por la presentación y bueno pues nos vemos en el siguiente webinar buen provecho a todos gracias muchas gracias Yola hasta luego a todos gracias bye gracias